¡Santos! Un saludo para Santos, para el sarco, para el señor Juliérrez, para todos ustedes. ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! ¡Aganle por ahí! ¡Aganle por ahí, vamos a tocar el santo de la barra que dice! A mí me gustan puñitas, también me gustan coqueta Estruñaritas y jovenitas, que lindas son astrigueñas ¡Sale José María! 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 Yo soy dueño de tu amor, mi hija y yo fracasado Yo soy dueño de tu amor, mi hija y yo fracasado Yo te juro mi amor, que soy del estilo eu' enamorado Pero te juro mi amor, yo soy de ti los enamorados, yo me voy, yo me voy Con ella que es Colombo, Colombo, junto a Medina, con ella se amará bien Con ella que es Colombo, junto a Medina, con ella se amará bien Soy dueño de tu amor, y me siento rancasado, yo soy dueño de tu amor, y me siento rancasado Pero te juro mi amor, que soy de ti los enamorados, pero te juro mi amor, que soy de ti los enamorados Yo me voy, yo me voy, con ella que es Colombo, Colombo, junto a Medina, con ella se amará bien Yo me voy, yo me voy, con ella que es Colombo, yo me voy, con ella se amará bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!